El cáncer infantil afecta más a los niños de 0 a 9 años de edad, aun cuando la incidencia también es importante en menores y adolescentes de 10 a 18 años, con el 60 y 40% de los casos respectivamente, que son atendidos en el Instituto Estatal de Cancerología de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la dirección del Instituto reporta que, de acuerdo a su historial de atención 2005-2019, ha atendido en un lapso de seis meses, de un año de edad a 83 niños de 1 a 4 años, a 75 de 5 a 9 años, así como a 56 de 10 a 14 años y a 45 de 15 a 18 años. Esta misma situación se presenta a nivel nacional, en donde según el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, el grupo de 0 a 4 años presenta la mayor tasa de incidencia de 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre 15 y 19 años es del 52.6. Asimismo, se informa que en promedio pronostica y atiende 18 casos de cáncer infantil cada año, de los cuales 53% se presenta en niños y restan 47% en niñas. Por tipo de patología, las cinco principales neoplasias malignas en los niños y adolescentes son, hasta el 2019, las leucemias con 102 casos que representan el 38.9, infomas y neoplasias con 45 casos que representan el 17.1%, neoplasias del sistema nervioso central y diversas neoplasias de cráneo con 42 que representan 16%. Las otras son tumores de células germinales con 26 casos y sarcomas de tejido blanco con 10. La Secretaría de Salud señaló que este tipo de cáncer es poco frecuente, ya que según la Organización Mundial de la Salud, la tasa mundial de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños. Sin embargo, es considerado un problema de salud pública global porque representa la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de edad. Redacción Noticias 12.1